Brinca que 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 brinca Dale no se atimida rompe abusaduras Brinca que brinca que brinca brinca que brinca Dale no se atimida rompe abusaduras Brinca que brinca que brinca brinca que brinca Que se mueve en esta saque contigo pepe Tegue que te quemas meneje temblate Pero si tú te da aquí, hermano, nos vemos pa' echarle Tegue que te quemas meneje temblate Llegó la hora de que te quiten la tanga Te quito la tanga, quito tanga, quito tanga, quito tanga, quito te quito la tanga, quito, 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 tanga... Ay que muchos frompeaste conmigo la tanga te quitaste, tu cuerpo tiene muchos contraste, los segundos compactes, te está dando 20, no te retrace que te volví a enseñar, como se hace... Mami, huélvete más loca muélvete la boca, lávate el totito, todo te toca, esto te provoca, se hace como el choca, huele como el rosco, ama su periódica... que ella queda poca y fumemos despacio y vuélvete más loca, muélvete la boca, lavaste el tocito que hoy te toca, esto te provoca, siente como choca, dura como roca, vamos a hacer un carioca que ella queda poca. Tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan, el gapito un hombre que le dé blan blan, me la veo y yo le doy blan blan, le rompo la huella canquén. Tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan, el gapito un hombre que le dé blan blan, me la veo y yo le doy blan blan, le rompo la huella canquén. Mami. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, 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 mami. Mami, dale, dale, mueve el toto. Mami, dale, mueve el toto. Mami, dale, mueve el toto. Gracias.